La pequeña Rebeca Rosa De 11 años de edad Quien milagrosamente Pudo huir de las llamas Se reencontró con su madre Mary Guamán Ante quien lloraba Por la muerte de su hermano Ven conmigo hoy, ven conmigo, permiso Ven conmigo Según Anthony Guamán Tío de la víctima El fuego se habría iniciado Por una vela encendida La cual cayó Sobre una ruma de papeles Desatándose el incendio La familia Que se dedica al reciclaje Necesita ayuda Para poder enterrar Al menor Que se convierte en el segundo niño Que muere quemado en Lima En menos de 24 horas ¡Gracias!